Música 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 Yo camino a un muchacho y me tengo una buena vez Tu vienes tu motor Entonces el motor te lo quitaron Que marca ese motor? De que color? Esa pasa donde? Puedes identificarlo? Lo conoce el muchacho? Una carilla y una carilla O a que hora fue eso? A China En que calle de Vita Valle fue eso? Salida de Naves Salida de Naves? Colombia Música 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 Música